Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En dos grupos de compatriotas hondureños se dividió a noche de la gran central metropolitana de buses, la tercer más alto despliegue de personas abandonando el territorio nacional en busca de una mejor vida emigrando hacia Estados Unidos. ¿Ya no se puede vivir acá? No, claro que sí, pero a veces los empleos llegan, se van, no podemos echarle culpa a nuestro regidor porque él es nuestro pueblo. ¿El regidor salió a usted? Yo salí de Jutiapa a las ocho. ¿A las ocho de la mañana se despidió de su familia? Claro que sí. Sí, sí, sí. Serían los últimos pasos por la ciudad de San Pedro Sula, ya que va allá con un sueño americano, ¿qué siente ya dejar nuestro país? Triste porque dejo a mi familia, pero hay que ser consciente cuando uno quiere luchar, todo sueño lo anhela y primeramente Dios hay que hacer realizado nuestro sueño. Bueno pues yo abandono el país porque la situación en el país que no hay trabajo, no hay seguridad digamos, los hondureños los estamos muriendo. Del hambre prácticamente. ¿No tienen oportunidad? No, no hay oportunidad, yo bueno, lo que llevo en la vida no, nunca he tenido un salario digno, siempre fui comerciante individual porque nunca fui a una maquila a conseguir trabajo, pero no me la dieron porque no pasé la prueba. Yo creo que deberían de cambiar el método, practicarlo en lo que uno va a hacer, sino que en papel, entonces eso no cuenta, entonces por esa razón y más los millones que se han robado es demasiado la corrupción que están haciendo los diputados. Se han robado más millones, se están robando todas las arcas del estado, vamos a quedar endeudadísimos, es por eso que nosotros los hondureños estamos inmigrantes. Estamos acompañados con mis hijos, mi esposa y mis sobrinos y pues vamos buscando un sueño americano que aquí en este país que tenemos ya no podemos estar con la situación que está. Nosotros trabajamos en venta de frutas y verduras y créanme que ya no nos da, ya somos cinco en la familia y es difícil la situación en la que estamos viviendo hoy ahora. ¿De dónde viaja, papá? Ahorita venimos de aquí de la López Arellano. De Ucigalpa. De Ucigalpa. ¿Con cuántos miembros de su familia va? Todos nos vamos. ¿Todos nos vamos? Sí. ¿Sosotros a este? Sí. ¿Trabajabas allá, verdad? No, para nada. Está difícil el trabajo. Está difícil la pandemia y todo, no hay de otra, hermano. ¿Su nombre, papá? Wilmer. Cinco. ¿Cinco? ¿Todos son miembros de una familia? Todos. ¿Todos? ¿Pero vas bien cargado, papá? Sí, aquí, estamos ayudándole ahí a unos amigos ahí. ¿Ya has viajado? ¿Eh? ¿Ya has viajado? No. ¿Es primera vez? Primera vez. ¿Vas para el sector de Corinto, verdad? Sí. Ajá. ¿Es difícil dejar nuestro país así? Es difícil, pero vamos a echarle ganas. ¿Qué le dijiste a tu familia? No, no le dije nada, no vine. Ajá. Sí. ¿Vas en busca de una mejor vida? Sí, hombre. ¿Primeramente Dios pase, verdad? Sí, primero Dios. Casi en horas de la medianoche se sumaron aproximadamente unos 4.000 personas, entre ellos menores de edad que ni hicieron la primera escala en la ciudad de Puerto Cortés. En horas de la mañana llegarán el primer objetivo, la frontera entre Honduras y el hermano país de Guatemala. En horas de la madrugada, un equipo de levantamiento acompañado por elementos de la dirección policial DPI se trasladaron a la Colonia Unión, donde realizaron el levantamiento legal del cuerpo de una persona que murió después de tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Según vecinos, este tomó la soga de un lazo y se la colocó en el cuello y se colgó el cuerpo de una viga, quitándose la vida de manera inmediata. El cuerpo fue trasladado por la Autoridad de Medicina Fuerense a la morgue del Ministerio Público. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!